Hola, mi nombre es Franco Colombo, soy integrante y productor de Duos y Pop Reflection. Tengo otros proyectos como BTV, Rico Six y Hoover Lords. Y estoy trabajando con proyectos de interacciones de hace un tiempo, gracias a Gaby y a Luis, siempre por tenerme en cuenta. Estoy participando en una próxima edición, así que espero que este proyecto dure mucho tiempo más. Hay muchos músicos, mucho talento y la verdad están súper interesantes y ojalá que se sumen muchos músicos más con todo su talento. Muchas gracias y les mando un abrazo a todos.